En la escuela te enseñaron que los movimientos de la Tierra eran dos, la rotación y la traslación. ¿Pero qué me dirías si te digo que la Tierra en realidad tiene más de 10 movimientos? Estás bien pequeño. Hola amigos de ciencia, ¿qué tal? Yo soy Elin, el ingeniero, y hoy hablaremos acerca de... Los movimientos de la Tierra. Comencemos. La Tierra es nuestra nave sideral, una roca con océanos y montañas que nos lleva de paseo por todo el universo. En la escuela nos enseñaron que esta tenía dos movimientos, la rotación y la traslación, pero en realidad tiene muchos más. ¿Sabes cuáles son? Para que entiendan mejor cada uno de los movimientos de la Tierra, mencionaré algunos efectos que cada uno de los movimientos provoca en el planeta. 1. Rotación. Este movimiento es en el que nuestro planeta gira sobre sí mismo en torno a un eje imaginario que corta la superficie en dos puntos que salen en los polos geográficos de la Tierra, el norte y el sur. El tiempo que tarda la Tierra en efectuar este movimiento es de 23 horas con 56 minutos y 4 segundos. Este es el tiempo que realmente duran los días aquí en la Tierra. Así que sí, has vivido engañado, los días no tienen 24 horas, en realidad tienen 23 horas con 56 minutos. Gracias a este movimiento tenemos el día y la noche y todos los planetas sin excepción tienen este movimiento, aunque en todos la dirección y el tiempo que demora cada giro no es necesariamente el mismo, como en Venus, cuya rotación es en sentido contrario a todos los demás planetas. Y si quieres saber por qué Venus gira en sentido contrario a todos los demás planetas, averíguale en este video de aquí. Corre, ve a verlo, correle, ahí vas a tener la respuesta. 2. Traslación. Este es el movimiento que realiza la Tierra alrededor del Sol. Se podría decir que es el más importante, ya que gracias a este se generan los años, las estaciones, el clima global y los calendarios astronómicos. El tiempo que le demora a la Tierra efectuar este movimiento es de 365 días con 5 horas y 59 minutos. Como ves, un año no tiene exactamente 365 días como se cree, en realidad tiene 365 días y casi 6 horas. Si nosotros no tomáramos en cuenta esas 6 horas cada año, después de miles de años, estas se acumularían y se recorrerían las fechas. Entonces de repente tendríamos el invierno en agosto y el verano a medianos de diciembre. Para compensar esas 6 horas que ganamos en cada año, cada 4 años tenemos algo llamado año bisiesto. Ya que 6 horas acumuladas cada año, después de 4 años serían 24 horas, lo que es igual a un día. Cada 4 años se agrega ese día al mes que tiene menos días, que es febrero. Si nosotros no agregáramos ese día, ese día se iría acumulando cada 4 años. Y si ya hice un video hablando más a profundidad acerca del calendario y su relación con la astronomía, seguramente lo encontrarás en este enlace de aquí. Y si no apareció ningún enlace es que todavía no he hecho ese video. Ahora sí, vamos con los movimientos menos populares de la Tierra. Comenzando con la precesión de equinoccios. Este es el movimiento aparente que genera el eje terrestre respecto a las estrellas polares. Para explicarlo mejor, haremos uso de esta maqueta de la Tierra. Observen, este palito de aquí que atraviesa la Tierra de un polo a otro, serían los ejes sobre los que la Tierra gira sobre sí misma. Recuerden, este movimiento es el de la rotación. Resulta que cuando la Tierra realiza este movimiento todos los días, no se queda ahí quieta. Bueno, para empezar, la Tierra no gira así, perfectamente recta, sino que gira así, con una pequeña inclinación de 23 grados. Bien, pues como la Tierra gira igual que un trompo, resulta que así como un trompo gigantesco, la Tierra en su rotación hace esto. Es decir, los ejes sobre los que gira se mueven de manera circular. Ese movimiento circular es precisamente la precesión de equinoccios. Si nosotros proyectamos los ejes y los dibujáramos en un plano, lo que dibujaríamos sería un círculo. Y cada vez que la Tierra dibuja ese círculo con los ejes sobre los que rota, se podría decir que cumple un ciclo o un periodo de precesión de equinoccios. ¿Y cuánto tiempo tarda en hacer esto? Pues nada más y nada menos que 25.776 años. ¿Sí? ¡Años! Ahora sabes por qué este movimiento de la Tierra no es tan conocido. Tarda mucho tiempo en hacerlo, pero lo hace. ¿Y por qué se llama precesión de equinoccios? Precisamente porque durante ese movimiento, la fecha de los equinoccios cambia. ¿Y qué es un equinoccio? Como dije, si ya hice un video sobre esto, lo encontrarás aquí. Y si no lo he hecho, te doy un breve resumen. Un equinoccio es una fecha del año en la que el día y la noche duran exactamente lo mismo. Ocurre dos veces al año, una en marzo y otra en septiembre. Y precisamente debido al movimiento de precesión de equinoccios, los equinoccios irán cambiando con el paso de los años. Es algo perfectamente normal que 10 años después los equinoccios ya no sean en las mismas fechas. Vayamos con el siguiente movimiento. 4. La nutación. Si pensabas que la precesión de equinoccios ya era algo extraña, agárrate. Para entenderlo mejor, hay que recordar que así como la Tierra gira igual que un trompo, sufrirá todos los movimientos que sufren los trompos. ¿Alguna vez has visto un trompo a punto de detenerse después de haber girado un buen rato? Porque se empieza a hacer esto, ¿no? Como que empieza a subir y a bajar, a girar y a tambalearse de un lado a otro. Bueno, precisamente ese movimiento de subida y bajada también lo hace la Tierra. Y ese movimiento de subir y bajar es un ciclo de nutación. ¿Y cada cuánto hace eso la Tierra? De subir y bajar más o menos cada 18 años. Es decir, la Tierra hace este movimiento. Pero esto que estoy haciendo es un poco exagerado. Realmente el movimiento es muy leve, casi imperceptible. Pero lo hace. ¿Recuerdan cuánto duraba la precesión de equinoccios 25.776 años? Bueno, pues cada vez que la Tierra hace esto, también hace 1.385 veces esto. Ahora queda claro qué es la nutación. Sigamos. 5. El bamboleo de Chandler. No de Charmander, de Chandler, el científico. Este es un poco más simple. Básicamente se trata de una pequeña irregularidad en la manera en la que la Tierra rota sobre sí misma. Resulta que cada 433 días, más o menos, la rotación de la Tierra como que hace esto. Como que se cambia drásticamente. Hay una perturbación en la manera en la que rota. Para que lo entiendan mejor dejaré una imagen aquí. Es decir, que en vez del movimiento circular que nosotros creemos que tiene la Tierra, cada 433 días hay una pequeña variación en ese giro. Y básicamente tenemos esto. Algo bien feo. 6. Precesión del perihelio. ¿En qué consiste este movimiento? Es muy fácil. Este tiene que ver con la traslación. Ese movimiento en el que la Tierra gira alrededor del Sol. Sí, ese mero. Resulta que cuando la Tierra gira alrededor del Sol, al terminar cada giro, no vuelve a empezar en el mismo lugar donde comenzó. No. En realidad, el plano sobre el que gira, en torno al Sol, también va cambiando con el paso del tiempo. Voy a poner este video que básicamente es una manera exagerada de verlo. Este es el desplazamiento de ese plano. Y si creías que los otros movimientos tenían periodos de tiempo muy largos, pues la precisión del perihelio dura 38 millones de años. Es decir, que desde la era de los dinosaurios, solo han pasado dos periodos de precisión de perihelio. 7. El giro galáctico. Como su nombre lo dice, este movimiento es el que realiza la Tierra respecto al centro galáctico. El Sol es solo una de las miles de millones de estrellas que conforman toda nuestra galaxia. Y así como el resto de estrellas, la nuestra se mueve junto con todo el sistema solar alrededor de la galaxia. Pero no se mueve en una línea recta o circular como se ve en este video. En realidad, así como la Tierra tiene todos los movimientos de un trompo en rotación, nuestro sistema solar también presenta todos esos movimientos alrededor de la galaxia y un par más. Es decir, que si contamos todos los movimientos de nuestro sistema solar alrededor del centro de la galaxia y los sumamos a los movimientos que ya teníamos de la Tierra, tendríamos todos esos por dos, dejándonos más de 12. Pero eso no se queda ahí, sino que también tendremos las variaciones orbitales de Milankovic. En el siglo XIX, los científicos Joseph Aderman y James Crowell habían especulado que quizá todos los movimientos de la Tierra provocaban ligeros cambios en el clima del planeta. Y estas suposiciones fueron confirmadas en 1920 cuando el astrónomo y geofísico Milutin Milankovic desarrolló las gráficas de los ciclos Milankovic, en la que apoyándose de un extenso registro fósil pudo graficar las variaciones que presentaban todos los movimientos de la Tierra, como la inclinación orbital, la eximetricidad en la traslación o el índice de precisión equinoxial, concluyendo que todos estos movimientos en conjunto provocaban cambios en el clima global a lo largo de la historia debido a las diferentes cantidades de radiación solar que recibía la Tierra y a su vez estos cambios en el clima provocaban al mismo tiempo que los movimientos de la Tierra se modificaran. Como vemos contrario a las creencias populares, la ciencia nos demuestra que la Tierra no es solamente una bola que da vueltas sino que es un sistema muy complejo y delicado que involucra una gran cantidad de diferentes movimientos los cuales algunos duran millones de años y que todos estos influyen directamente en el clima del planeta y a su vez, el clima del planeta influye en los movimientos de la Tierra. Debemos recordar que algunos movimientos como el bamboleo de Chandler o la notación son muy leves, casi imperceptibles. Entonces cualquier cambio en la superficie terrestre o en las temperaturas globales pueden modificar también esos movimientos. Entonces, ¿te ha quedado claro cuántos movimientos tiene la Tierra realmente? ¿Te imaginabas que fueran tantos? Déjame saber tus opiniones en los comentarios y si comentas, pondré tu comentario en el próximo video para que veas que sí te pongo atención. Y si este video les ha gustado amigos, ya saben déjenme un buen like, suscríbanse si no se han suscrito a mi canal y chéquense este video donde podrán ver todas las maneras que tenemos de defendernos de los asteroides. Eso es todo por mi parte, adiós.